Ensalada de frutas Buenos días, hijita Buenos días, hijita ¿Te duele la garganta? Ya resuelvo Miel y limón Y por último, jengibre ¡Buenos días, mamicha! Nunca subestimen el poder de las frutas Me encantan las frutas Mi preferida es la fresa Y la tuya, Gatrick La hamburguesa No, las hamburguesas son saladas Las frutas son dulces El helado No, las frutas son vegetales Las papas Van bien con la hamburguesa No, 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 Gatrick Solo podrás comerte la hamburguesa Si antes pruebas fruta de verdad Yo te ayudo ¡Prepárate, poderosa! Ella es muy rojita y jugosita Es redondita y llena de vitamina Es muy rica porque es dulcecita Yo quiero una pa' darle una mordidita ¿Saben qué es? La manzanita Ita, 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 ita Es la manzanita Es una frutica sabrosita Amarillita pa' comer sin cascarita Eres deliciosa y suavecita Esa frutica tiene dulce y vitamina ¿Saben qué es? La banana Ana, 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 ana Es la banana 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 Es una frutica redondita Es jugosita Si la exprimes de enterita Me la quiero comer sin cascarita Es dulcecita Qué delicia esa frutica ¿Saben qué es? La naranjita Ita, 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 ita Es la naranjita 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 Tiene corona Tiene corona pero no es reina Es dulcecita Esta fruta sí que es buena Me gusta porque sabe suavecito Y con ella mi mamá me hace juguito ¿Saben qué es? ¿Es la piña? Piña Piña Iña, iña Iña Es la piña Iña, iña Iña Es la piña, 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 quiña, quiña Es la piña, 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 piña Y ahora para, junto a todos Que nos quiere, ensal算 precios Ensalar de frutas Ensalar de frutas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.